Bienvenidos a Tops Virales, el canal de conteos y listas en donde siempre encontrarás información al respecto de tus celebridades favoritas y datos curiosos de otros temas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos. El día de hoy, en nuestra sección de la época de oro del cine mexicano, te queremos contar la vida y obra de Manolo Fábregas, el señor teatro. Se llamaba Manuel Enrique Sánchez Navarro, pero nunca lo usó. No sé por qué le gustaba Manolo. Pero supongo que porque era más corto, señaló su esposa, con quien vivió por alrededor de 49 años. Manolo Fábregas, nieto de la actriz mexicana Virginia Fábregas, llegó a México a los 13 años y comenzó cantando con un quinteto que formaron él, Gustavo Rojas y las hermanas Julián en la XOW, pues en teatro no había mucho trabajo. Partió hacia España en 1948 junto a la compañía de Luis G. Basurto, que apoyó a su abuela en sus despedidas ante el público europeo. Ahí trabajó en la película de Mujer a Mujer junto a Amparo Riveles. Llegada de noche con Adriana Benet y la noche del sábado al lado de María Félix. En 1950 regresó a la tierra azteca tras un accidente de su abuela en el que fue necesario hospitalizarla. Se instaló por completo e invirtió sus ahorros en su primera producción Celos del Aire en el Teatro Ideal de la Calle de Dolores, que estrenó el 2 de noviembre de 1950 con Carmen Montejo, Silvia Pinal, Jesús Valero, Pilar Mata, Carlos Cores y Arturo Soto Rangel, dirigida por Julián Soler. Desde entonces ya no pudo dejarle los escenarios mexicanos, a pesar de que 15 días después falleció su abuela, quien yace en la rotonda de los hombres ilustres. Sexteto de Ladislao Fodor, en el Teatro Rita Macedo, fue la primera obra que dirigió. A la semana de haberse entregado una obra, al final de la última función, a medianoche, se empezaba a ensayar la siguiente. Manolo quedaba sin dinero, pero muy fortalecido. Creo que durante esta época se empieza a modelar en él el hombre teatro, como hoy se le llama, y su alrededor de 100 obras completas con amor y deuda. En 1952 se convirtió en pionero de la televisión con el programa dominical La Telecomedia de Manolo Fábregas, en la que dirigió y actuó, durante más de tres años, una obra de teatro diferente en vivo cada semana. Al regresar hizo testigo de cargo en el Teatro de los Insurgentes con duración de cinco años y medio. Ahí comenzaron las galas de estreno a las que asistían figuras del medio, como ahora sucede. En 1958 protagonizó Mi Bella Dama, primero en Monterrey, Guadalajara, y luego en el entonces Distrito Federal, donde su debut fue en el Palacio de Bellas Artes. A pesar del éxito, la inversión no pudo recuperarse. Ahí se enamoró del teatro musical y logró realizar una de sus obras soñadas, el violinista en el tejado, en el Teatro Manolo Fábregas. El hombre de teatro se caracterizaba por vestirse y comer bien, y además tenía entre su lado creativo el de la música, pues gustaba de cantar junto a su amigo, el compositor Mario Ruiz Armengol. Si su atención no estaba en el teatro, se hallaba en el juego, el póker, el hipódromo y el frontón. Su vida bohemia quedaba de lado cuando llegaba una nueva producción teatral. Manolo Fábregas nació en España, en Viga Pontevedra. Fue un actor mexicano de origen español y también era nieto de Virginia Fábregas. Sus padres, Fanny Schiller y Manuel Sánchez Navarro, se lo llevaron a México en 1934 y allí se quedó por el resto de su vida. En 1951 contrajo matrimonio con Rafaela Salinas, conocida como Fela Fábregas, con quien tuvo seis hijos, aunque uno murió siendo niño. Filmó grandes cintas como El Mártir del Calvario, con sus compatriotas Enrique Rambal, José Baviera, José María Linares Rivas, José Mora Méndez, Francisco Reiguera, Miguel Arenas, Luis Musot, Antonio Bravo y Enrique García Álvarez en 1952. Y también filmó otra película como esta con sus compatriotas y era nada más ni nada menos que La Barraca en 1945, con gente como Anita Blanche, Amparo Morillo, Luana Alcañiz, Manuel Noriega, Carlos Villarías y José Morcillo. Además ganó un Ariel por ella, recibió un premio por ser el galán más popular del cine debido a sus famosas telecomedias en domingo. También se fue a Nueva York para doblar películas a la Metro Golden Major. Retornó a España para filmar varias películas como la de la noche del sábado con María Félix, Rafael Durán y José María Ceoane, o La Casa de la Troya, con los también españoles Ángel Garaza y Manolo Calvo. También otras recordadas como la de Mecánica Nacional en el 71, Lagunilla Mi Barrio en el 80 y Lagunilla 2 en el 81. Se le recuerda también como actor, director y productor teatral y se le reconoce como un artista que se empeñó en montar en México los mejores musicales de Broadway y Londres. En el 77 realizaría y dirigiría El Diluvio que Viene, donde él mismo fue La Voz de Dios, y en el 86 realizó y protagonizó El Violinista en el Tejado. Participó en diferentes temporadas en los Teatros Ideal, Insurgentes, Manolo Fábregas, San Rafael y Virginia Fábregas, así como en diversas giras nacionales e internacionales. En 1996 murió en el teatro que ahora lleva su nombre a causa de un paro cardíaco, el 4 de febrero en México Distrito Federal a la edad de 74 años. En el 63, Fábregas llegó a Broadway a protagonizar El Rey y Yo, en inglés, junto a Alien Brennan, obra de Richard Rogers y Oscar Hammerstein, basada en el libro Anna and the King of Siam de Margaret Landon. El señor teatro es considerado como el primer mexicano que logró ubicarse en La Gran Manzana. Además produjo teatro en Argentina con las obras Divorciémonos y Todos los Días de Amor en el Teatro Odeon de Buenos Aires. El 18 de febrero del 65, el actor inauguró su propio y primer teatro, el Manolo Fábregas, antes nuevo Teatro Ideal, con la obra Cualquier Miércoles a cargo de los actores Fernando Soler, Silvia Pinal, Marilu Elizaga y el mismo Manolo. A 90 años de su nacimiento, yo lo siento en todas partes, en mi casa y sobre todo en los teatros San Rafael y Manolo Fábregas, a veces siento hasta el cigarro pues fumaba mucho, hasta que un día lo dejó, se fue sano y contento, creo que él decidió cuándo irse. Fue un buen padre, hijo, amigo y esposo, con los defectos conyugales que no te puedes evitar, porque nunca me casé con un santo, creo que tuvo alguna aventura, lo recuerdo como mi marido, cumplidor, responsable y nos hacíamos reír mucho, tuve a mi lado a un buen ser humano, concluyó Fela Fábregas. En Top Virales te invitamos a recordar algunas de sus películas. En primer lugar tenemos Lagunilla Mi Barrio, un anticuario entrado en años es despedido por los hijos del hombre que le rentaba una casa para su negocio y va a vivir al barrio de La Lagunilla, en donde se enamora de la taquera también entrada en años Lencha, cuyo esposo la ha abandonado. Ella es madre de la joven Letty a quien el vendedor de ropa tirante seduce, el anticuario ayuda a Lencha a casar a su hija con tirantes y luego piensan en casarse ellos mismos a pesar de su muy distinta formación cultural. Del brazo y por la calle. María Marga López se ha casado con el pintor pobre Alberto Manolo Fábregas, contra la voluntad de la acomodada familia de ella. Alberto ha dejado la pintura, ambos viven en un muy humilde apartamento junto a la vía del tren. La mujer enfurece cuando Alberto, despechado, tira el dinero con el que él la ha invitado a un restaurante al que ella mal vestida no ha querido entrar. La pareja se ama pero discute de continuo. Alberto sale a trabajar una noche contra el deseo de su esposa y ella acepta la invitación de una vicina alcahueta a una fiesta. Ahí María se emborracha, un tipo la lleva a la cama y le deja dinero al irse. Mecánica nacional. El dueño de un taller mecánico aficionado a las carreras de autos va a presenciar una de estas acompañado de su familia y sus amigos. En medio de los excesos, la algarabía y la fiesta fuera de control, su esposa le engaña, su hija tiene relaciones con el novio y su madre, abuela de la familia Sara García, muere de una congestión estomacal. Mecánica nacional es una película mexicana filmada en mayo del 71, cuyas locaciones estuvieron ubicadas cerca de la carretera libre a Cuernavaca y dirigida por Luis Alcoriza. Un desconocido llega a un departamento, decide esperar y dar un recibimiento sorpresa al habitante. Este llega a casa y abre su caja fuerte, entonces el misterioso hombre le apunta con una pistola, le dispara y el habitante muere. No toma o roba el dinero de la caja fuerte. Posteriormente el asesino llega a la estación de policía a confesar el crimen que ha cometido y a entregarse a la justicia. Confirmado que ha cometido el asesinato, se le retiene. Entonces comienza la odisea de un abogado por defenderlo, a pesar de que el ahora llamado asesino X, hace todo por evitar que así sea. Padre contra hijo El oísta trabaja duramente cosiendo para que su hijo Juan de Dios se haga abogado. Por Esteban, un compañero de estudios, Juan de Dios se entera de que él es el hijo bastardo de un tal Cecilio, dueño de casi todo un pueblo llamado como el protagonista San Juan de Dios Durango. El joven viaja como polizón en un tren de carga y llega al pueblo mencionado, sin embargo cuando aparece en casa de Cecilio, este lo corre inmediatamente. A pesar del rechazo, Juan busca la forma de quedarse a vivir en esa casa, aunque ello implique enfrentarse a la miseria y a duros trabajos. Las circunstancias cambian cuando el protagonista salva a Cecilio de ser asesinado por un tal metrallita, logrando con eso la aceptación de su padre biológico. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios si conocías estas películas y la trayectoria del hombre teatro Manolo Fábregas. Recuerda que en Top Virales tenemos contenido todos los días, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos suscribiéndote y dándole clic a la campanita. Recuerda que con eso nos ayudas muchísimo. Yo te envío un cáloro saludo y espero que nos podamos ver en el próximo video aquí en Top Virales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!